Este podría ser el caso de cualquiera de nosotros, pues quien nunca por lo menos alguna vez se ha comportado de manera rara ante una cámara de vídeo y este culturista no tiene reparos en hacerlo. Nunca se olviden de mirar bien a los costados antes de cruzar una calle. ¿Se imaginan cuál hubiese sido el destino de este amigo fotógrafo si en vez de mirar a los lados hubiese estado viendo su teléfono móvil? Esta podría ser una muy buena forma de evitar ser atacado por un Firulai suelto. Estas imágenes grabadas en la India nos muestran cuán astutos pueden llegar a ser los ladrones a la hora de cometer sus fechorías. Como puedes ver, estos muchachos se aprovechan de la vejez del tendedero que si bien algo sospecha no pudo darse cuenta del robo de su caja. Las cámaras de seguridad de una estación policial al norte de Tailandia captaron el ingreso de una serpiente a sus instalaciones. Dentro se encontraba un hombre sentado esperando a que un oficial lo atendiera y cuando se dio cuenta la serpiente ya estaba muy cerca. El hombre solo atinó al levantar su pierna, acto que alentó al reptil a atacar. Lo impresionante vino luego, pues este hombre al parecer estaba muy entrenado para este tipo de situaciones. Estos ladrones fueron captados intentando abrir las puertas de una bodega. Lo que nunca esperaron es que los candados que aseguraban esta, al parecer, estaban hechos de adamantium. Intentaron quebrarlos por lo menos ocho veces, pero se dieron cuenta que era imposible esta misión, por lo que decidieron rendirse e irse con las manos vacías. Si alguna vez te has preguntado cómo se ve el impacto de un rayo sobre un árbol, pues la respuesta la tienes en este video. Semakar, un hombre que trabaja como mecánico en Zakaria, Turquía, se sorprendió al descubrir daños en el parachoques de su automóvil y llamó a la policía pensando inicialmente que el incidente había sido un intento de robo. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia revelaron más tarde que los daños no fueron producto del ser humano, sino del ataque conjunto de unos perros callejeros. Los comensales del restaurante de comida asiática Saravan en París estaban pasando una noche tranquila cuando un automóvil Tesla pasó repentinamente a gran velocidad y se estrelló por la avenida. Las imágenes nos muestran la reacción ante el accidente y si podemos rescatar algo es la actitud de dos personas, la del hombre corriendo hacia el choque para brindar ayuda y la de este mozo, que ni bien se dio cuenta de lo sucedido, llamó a la ambulancia. Lastimosamente, este accidente terminó con la vida de una persona y dejó heridas a otras 20. Si creen que han tenido un mal día, será mejor que vean el de... Chicos, nunca olviden poner el freno de mano a la hora de estacionarse, pues el desnivel del piso podría hacerles pasar un mal rato. ¡Suscríbete al canal! Para aquellos amantes de la cerveza, este accidente es un delito. Si te quedaban dudas de que las ratas eran inteligentes, creo que es mejor que veas este video. ¡Suscríbete al canal! Si tienes más de una mascota en casa, no olvides poner una cámara de video, pues nunca se sabe a quién regañar cuando ocurre un accidente. Imagina estar tranquilo en la oficina y que de pronto te caiga un gato en la cabeza. Otro motivo más para poner cámaras en casa. ¿Qué haces si se te olvidan las llaves de tu casa? ¿Llamar a un cerrajero? No, mejor es ponerte a bailar. Un hombre escuchó un sonido raro fuera de su casa. Cuando vio las cámaras de vigilancia, se llevó una escalofriante sorpresa. El ingenio de los ladrones es realmente sorprendente y a la vez muy gracioso. Solo para que digan que no fue clickbait. Te pido por favor, no olvides dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, no olvides visitar el Facebook y el TikTok del canal. Suelo subir contenido interesante todos los días. Muchas gracias por ver este video. No sabes cuánto me ayuda. Te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa. Igual te lo doy. Hasta la próxima. Chau.